¡Suscríbete! 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 Y por qué me quise cruzar el patrimonio Con un tonito pintado lleno de la maratonia Ella le pidió un peligro sufrir más de nuestro patrimonio Porque ella quita decir que quisiera que es un demón ¡Oye! ¡Ay! 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 Por el mar cuando se estiró ¡Ay! 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 Por el mar cuando se estiró ¡Ay! 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 Por el mar cuando se estiró ¡Ay! 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 Por el bonito se la llevó Y sube, y sube, la mano sube Y sube, la mano sube ¡Y grito, grito, grito! ¡Ay! 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 ¡Échale, compadre! ¡Ay! 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 ¡Seguimos ganando! ¡Acelera, acelera! ¡Acelera, acelera! ¡Sí! 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 ¡Sigue, Cunidad! ¡Seguimos ganando! ¡Suéltala! ¡Suéltala! ¡Suéltala, Moreno! Porque esto es así ¡Eso es el Magdalena! ¡Alma Sabina! ¡Eh! 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 ¡Oye, vejita! Y la vueltecita más esa, mamá. Y la vueltecita más esa, mamá. Y en los teclados, el auténtico, directamente de Wink, para todos ustedes, el es Cristian Gómez. ¡Vale, Cristian! ¡Métele, león! 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 ¡Métele, le Escolina, venido, ven, maconira, pongan la mano aquí Lo más con esto, vamos, jokingas con la boca Lo más con esto, vamos,pectiona, pongan la mano aquí Si dudes, cintura, cadera, cintura, cadera, cintura, cadera Y de vuelta, y de vuelta, y de vuelta, y de vuelta Y palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba ¡Suscríbete al canal! ¡Dice así! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!